Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 29 de junio del 2020, son las 4.36 de la madrugada, y lo prometido es deuda. El día de hoy les traigo la reunión completa, reunión completa que tuvo el pasado 15 de junio el subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo, y el director general de la UEMTIS, el doctor Rafael Sánchez Andrade. La verdad es una plática de una hora y media, tocan puntos muy importantes, ustedes me van a decir, yo soy de Educación Básica, ¿me recomienda verla? Yo te diría que sí, para que pues también aprendamos del subsistema de media superior, y en especial habrá algunos detalles que nos dolerá a los docentes de secundaria, porque como siempre, ¿no? Le echamos la culpa al de abajo. El de secundaria le echa la culpa al de primaria, el de primaria le echa la culpa al de preescolar, pues, ¿qué creen? Los de media superior, nos echan la culpa a los de secundaria. Es una plática muy interesante, tocan los puntos que vimos, el pedacito de video, bueno, aquí lo van a ver completo, el mismo doctor Rafael Sánchez, menciona que se comparta la transmisión, así que lo prometido es deuda, muchísimas gracias a los que me la enviaron, y aquí está la información. Los dejo para que ustedes lo chequen, cuídense mucho, y pues nos estamos viendo. Igual, si ustedes graban algo importante, mándenmelo a mi correo, yo no voy a decir quién me lo mandó, si ustedes no quieren, si quieren que dé créditos, también me lo colocan en el comentario, o en el mensaje, ¿sale? Cuídense mucho y los dejo con el video. Bye. Roger Ortiz está por conectarse. Mientras vamos avanzando con el número de registros, llevamos 509, son 684 los convocados, entonces, ya nos faltan menos. El día de hoy estamos aprovechando el apoyo de Cisco WebEx, quien de manera gratuita nos ha dado la posibilidad de comunicarnos a través de esta plataforma. Son mayores medidas de seguridad, más requisitos. Sin embargo, el equipo, cada uno de ustedes han hecho muy buen trabajo. No ha sido sencillo. El día sábado estuvimos un buen rato trabajando con cada uno de ustedes, con el apoyo de los comisionados responsables y el personal de la dirección general, naturalmente coordinados bajo la coordinación de la doctora Xochitl, y logramos un registro importante. Prácticamente todos se registraron. Inclusive tuvimos algunos invitados que no estaban considerados, lo cual logramos resolver. Porque, si bien es cierto que esta actividad es pública, de hecho el motivo de haberlos convocado el día de hoy, como ya les había anunciado hace dos semanas, es escuchar la participación y los comentarios del subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, con quien acabo de hablar, y ya está por comunicarse, por enlazarse. Ese es el motivo. A mí me parece muy importante que ustedes escuchen, perdón, de viva voz, qué es lo que la subsecretaría ha estado realizando. Cada uno de ustedes lo conoce y lo han estado haciendo bastante bien. Sin embargo, es importante que lo escuchemos directamente del subsecretario, así como que también escuchemos lo que la subsecretaría ha estado construyendo en esa revisión del marco curricular común y del componente profesional que les había comentado ya hace algunas semanas, meses ya, salimos, recuerdo, a 10 entidades y nos quedamos detenidos en ese inicio, en marzo, el 7, 8 de marzo suspendimos la última salida, íbamos a ir a Chiapas, a Tlaxcala y a Querétaro y bueno, fueron, se detuvo. Momentáneamente, sin embargo, seguramente el doctor Arroyo les va a comentar en qué momento lo vamos a retomar. Esos son los dos importantes temas. Después le pediría al subsecretario, en razón de las preguntas que hicieron, que nos oriente con sus respuestas, que seguramente nos van a aclarar el rumbo de la institución, en temas que ustedes, directoras y directores, estuvieron preguntando a través del chat que aperturamos. Esa es la agenda, como ustedes ya lo sabían y bueno, en tanto, llevamos 567 participantes, ya nos faltan menos, un poco de 120. En tanto, logramos que el subsecretario se conecte. Aprovecho para expresarles, la siguiente semana vamos a regresar a trabajar con los grupos, lo que hemos llamado territorios y la tarea, la actividad más importante en esos días va a ser escuchar por lo menos uno de los proyectos que han estado construyendo cada uno de ustedes con la intención de de reanudar las actividades en el mes de agosto. Es un ejercicio importante, ya estuve escuchando y he estado recibiendo mensajes de lo que están trabajando y creo que podemos aprender de todos si a través de estos territorios que nos permiten tener la posibilidad de un mayor acercamiento. Ya se incorporó el subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz, yo creo que en tanto se siguen conectando podemos empezar este doctor Juan Pablo si le parece al inicio. No te escucho Rafa. No. A ver. ¿Tú me escuchas? Sí, yo lo escucho bien y lo veo bien. Sí. Si nos pueden ayudar en el chat comentando si nos escuchan por favor. Escuchamos a los dos. Sí. Ok. Doctor, llevamos, estaba viendo los integrantes, 582 participantes registrados de 684. nos están faltando casi 100 por la por la hora me parece ya importante dar inicio, espero se incorporen en algún momento más nuestros demás participantes y no tiene inconveniente por supuesto. ya estoy. Bien, gracias, gracias subsecretario doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz por acompañarnos el día de hoy con en esta reunión que déjeme platicarle están reunidos los las directoras y los directores de los planteles de dejeti en cada una de las entidades también nuestros responsables en las extensiones tenemos cinco extensiones en el país los dos directores de los centros nacionales de actualización docente y nuestro responsable en el centro de actualización y capacitación además están los 32 responsables en las entidades y también convocamos a los asistentes en cada entidad al académico al de planeación y al administrativo así como el equipo directivo del área central de la dirección general es un número de 97 personas de la dirección general en total este grupo está integrado por 684 directivos son los responsables de los resultados que hemos tenido este hasta el día de hoy déjenme darles solamente tres datos y compartir lo que el área de la subsecretaría nos hizo llegar hace algunos días del concurso de video quédate en casa con fecha la primera semana de junio el trabajo de alumnos y docentes representan casi el 61% de participación en este concurso video en casa con más de 1400 equipos participantes es uno de los perdón de los trabajos que ha realizado el equipo y directivo en cuanto al concurso familia activa en casa también nos destacamos porque tenemos el porcentaje de participación de casi el 57% en este concurso estos dos concursos es parte de las actividades que la subsecretaría ha estado convocando y bueno aprovecho para reconocer el esfuerzo de cada uno de los docentes los más de 24 mil docentes y al equipo directivo que tenemos reunidos en esta videoconferencia al final lo más importante de lo que hemos estado haciendo en estos días doctor es acompañar a los alumnos eso es ahí está centrado el mayor de los esfuerzos de la comunidad de la institución en el país y déjeme decirle que con el corte al día de al día de hoy prácticamente tenemos registrados del primer parcial prácticamente el 100% 99.9 del segundo parcial traíamos hace algunos días que fue el dato que le di a conocer teníamos el 83% sin embargo mantuvimos abierto el sistema y el dato al corte del día de hoy del segundo parcial es el 95.4 esto es aumentamos más de 10 dígitos y el dato me parece el más valioso es el tercer parcial porque tenemos un avance del 90% yo estimo que pudiéramos llegar al 95% que alcanzamos en ese registro del segundo parcial porque es importante estas cifras y usted lo comentaba hace algunos minutos en la reunión que tuvimos con el tema de psicodes porque en razón del número de alumnos que estamos acompañando en línea en esa medida tendremos menor presión para poder atender a los chicos cuando regresemos en el mes de agosto la cifra al día de hoy son 60 mil jóvenes traíamos una cifra de 103 mil jóvenes para trabajar ya de manera presencial en agosto sin embargo los datos han mejorado ha habido un gran esfuerzo de las directoras y los directores y el equipo de cada oficina naturalmente que de la dirección general porque algo que hemos trabajado en estas semanas es que ellos con esa creatividad y compromiso que tienen implementaran las acciones necesarias para localizar a los alumnos y bueno le puedo decir con gran satisfacción que del 83% hemos logrado mejorar al 95% ha habido un gran trabajo del equipo de DGETI y las entidades de tal suerte que yo esperaría naturalmente de manera muy optimista que para en los próximos días y las próximas semanas solamente tengamos que atender a 30 mil jóvenes en aulas a partir de agosto y ese es un dato muy valioso porque va a permitirle a cada director y directora junto con su colectivo docente hacer esa planeación que nos permita trabajar con los alumnos sin mayores presiones eso de ahí la fortaleza de este trabajo que ha estado haciendo el equipo de DGETI a nivel nacional subsecretario y bueno este pedirle que que nos comparta como lo anuncié hace algunos minutos lo que la subsecretaría estaba trabajando tanto para cerrar el semestre como para iniciar el regreso actividades en aulas así como el próximo ciclo escolar y también pedirle que nos comparta los avances que se han tenido en esa propuesta que iniciamos ya hace varios meses de la revisión del marco curricular común y del componente profesional si fuera tan amable subsecretario adelante por favor y gracias por acompañarnos no lo estoy escuchando doctor tenía apagado el micrófono muchas gracias jefe de la unidad Rafael Sanzandrade mi querido Rafa que gusto de ver a tanta gente reunida yo creo que nunca en la historia de la unidad y de DGETI habíamos tenido una reunión de esta magnitud con responsables académicos directivos involucrados en el proceso de la enseñanza en medio superior en el área de tecnológicos industriales y de servicios realmente estoy impactado la reunión ha sido bueno el otro día me invitaste una de 400 personas ahora según me dices son como de 700 y de toda una república me da mucho gusto poder tener esta comunicación y sobre todo si es posible después recibir su retroalimentación que puede ser es muy difícil atenderlos a todos pero si organizamos una forma de comunicación con correos y me ayuda la unidad podemos ver cuál es el interés particular de los docentes y de los directivos que finalmente siempre son docentes no dejan de ser docentes nada más que temporalmente tienen una responsabilidad de gestión o de conducción académica los que están presentes les quiero decir que el proceso este de la epidemia del coronavirus del COVID-19 nos ha puesto a prueba nos ha puesto a prueba en las capacidades en las condiciones en la rápida forma de recuperar nuestra condición de docentes y directivos la resiliencia famosa el enfrentamiento con una circunstancia nunca antes vista porque de un día para otro en una semana tuvimos que organizar todo para irnos a casa y atender a los niños y a las niñas que están en nuestros salones desde la casa por eso realmente aprecio el trabajo de todos ustedes me da mucho mucho gusto y les felicito y les me enorgullece incluso ser parte de una subsecretaría que tiene a su cargo este gran subsistema de la nueva de JETI vamos a así como la nueva normalidad va a ser la nueva de JETI pronto entonces la idea es que todo este trabajo que se ha hecho no lo dejemos a un lado aunque ha sido circunstancial y propio del momento de la pandemia creo que hemos avanzado hemos avanzado mucho en diversas cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestro trabajo hemos avanzado en la responsabilidad entre docente y su grupo académico yo creo que como nunca encontramos la relación tan estrecha que debe tener el docente con sus alumnos y ahora lo han demostrado porque han mantenido el contacto lo han probado con los resultados de las pruebas de los exámenes lo han demostrado con la respuesta de los chicos en la parte socioemocional que tiene que ver con toda esta circunstancia que está alrededor del coronavirus yo les quiero de veras a todos ustedes felicitar les doy mi gran agradecimiento a nombre de la institución pero yo creo que a nombre de toda la comunidad muchas gracias ahora que estamos en en la reinvención de nuestro trabajo porque de hecho eso ha sido pues resulta que ahora tenemos más capacidad en competencias digitales de nuestros docentes sin duda los alumnos que tienen la posibilidad de tener equipos y conectividad también han mejorado sus capacidades digitales pero desafortunadamente no todos los chicos y las chicas han tenido estas condiciones en razón y medida de que la situación de pobreza de vulnerabilidad no nos permite generalizar estos datos afortunadamente en el sistema de WEMSTIS tenemos una población que por la propia característica del sistema de ustedes pues si tienen habilidades y tienen condiciones en los planteles la mayoría de poder conectarse yo sé que no son suficientes que ojalá fueran mejores y ojalá tuviéramos mejores equipos y mejores conexiones pero eso es una cosa que tenemos que luchar para lograr en esta circunstancia ya que hemos hecho un gran trabajo y lo digo hemos porque me uno al trabajo de ustedes hemos logrado que todos los chicos no pierdan la posibilidad de tener conexión con el trabajo académico ahora bien yo creo que debemos ser muy cuidadosos porque estos números a veces pueden ser gruesos generales promedios que cuando vamos a la particularidad del alumno a la alumna es probable que encontremos algunas cuestiones diferenciadas por ejemplo no sé si todos los chicos y las chicas tengan el conjunto completo de las asignaturas aprobadas o tratadas seguramente hay diferencias no creo que haya una homogeneidad ¿por qué? porque yo conozco anécdotas de familias que tienen una computadora que son tres adolescentes y dos padres madre y padre que son trabajadores y que todos necesitan internet pues es muy difícil que por una sola vía de una laptop o una computadora puedan atender el trabajo de cinco personas que requieren de los servicios y estas reuniones y estas sesiones de trabajo virtuales a veces requieren tiempo entonces no todos los chicos tienen las condiciones adecuadas yo les quiero pedir encarecidamente que seamos muy sensibles a esta condición de las diferencias entre los alumnos y alumnas que tenemos en las escuelas no seamos drásticos sino analicemos en los primeros días incluso desde ahora procuremos hacer una una encuesta más fina para ver cuántos alumnos realmente requieren atención personalizada a partir del 3 de agosto si regresamos creo que las condiciones si se están aproximando a un regreso en agosto dada las cifras que hemos estado analizando al menos en las áreas más complejas como son Valle de México Tijuana Tabasco las dinámicas de los contagios y de los fallecimientos se ha ido estabilizando pero sin duda vamos a tener que seguir viviendo con el fenómeno de este nuevo virus que si no tenemos vacuna y no tenemos condiciones para resolverlo va a ser un conflicto permanente de tal manera que tenemos que tener muchas mucha energía mucha precisión para cumplir nuestra responsabilidad porque hoy por hoy se agrega a la responsabilidad de enseñar la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros grupos de nuestras comunidades de tal manera que busquemos que las condiciones de trabajo sean lo mejor posibles para evitar la expansión de una epidemia más o un rebrote de la epidemia también tenemos la certeza y la posibilidad de que dentro de unos meses tengamos vacunas y hay noticias de que pero igual nos ganan los los países y las naciones con más fuerza económica la comunidad europea y Estados Unidos ya tienen reserva de compra de millones de vacunas y obviamente a nosotros nos toca a ver cuánto nos alcanza y hay esfuerzos del gobierno mexicano de buscar alianzas para poder tener la disponibilidad sobre todo de las naciones más pobres el recurso de la vacuna lo más antes posible todo esto nos lleva a tener una nueva condición de trabajo que se agrega a las dificultades que ya teníamos antes antes teníamos dificultades de condiciones presupuestales de condiciones de garantías de operación una sociedad que a veces tiene conflictos que afectan nuestro trabajo la violencia la criminalidad la pobreza en fin son cosas que ya existían ahora se agrega desgraciadamente este tema de la salud y de la buscar que impedir que haya un rebrote de una epidemia de estas pero yo creo que tenemos la convicción y tenemos un pueblo que sabe responder y sobre todo tenemos una planta docente maestras y maestros que son muy responsables y que conducidos por ustedes seguramente vamos a tener un buen resultado en el futuro próximo de tal manera que el regreso a la escuela tiene que cuidar que no lastimemos a los chicos porque uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de que el niño deserte abandone la escuela por muchas condiciones puede ser por condición económica el padre perdió el trabajo y no tiene forma de llevar recursos a la casa lo obliga a trabajar o hacer algún esfuerzo económico las condiciones de a veces conflictos familiares que les han dejado inestabilidad en un periodo de encierro en casa entonces las cuestiones emocionales la depresión el conflicto personal pues puede ser que busque salirse de su casa lo antes posible por la edad en la que tenemos a los chicos y las chicas eso es una conducta que siempre tienen en la cabeza tenemos tenemos una necesidad de valorar lo que se ha logrado en este periodo de contingencia que es una gran atención a los chicos y a las chicas a través de los mecanismos de comunicación a distancia whatsapp correo electrónico aulas virtuales tantas cosas que hemos aprendido en este corto plazo o que a lo mejor ya sabíamos y que las ponemos en práctica en esta circunstancia bueno todo esto nos lleva a tener cuidado con el conocimiento yo estoy seguro que los chicos y las chicas en su casa tuvieron oportunidad de estudiar no todos algunos más que otros pero todos tuvieron de frente una experiencia que sin duda los ha obligado a pensar en su salud en las condiciones del sistema de salud de la seguridad nacional en ya se enteraron de las famosas enfermedades respiratorias y de las neumonías atípicas y de las neumonías COVID y de las neumonías o sea pues ahora la mayor parte de la gente se muere de los pulmones pues sin duda es un aprendizaje cuidar su salud y cuidar su salud todo en el sentido de saber cómo la salud se recupera y se repone con buena alimentación con buenas prácticas de ejercicio manteniendo los pulmones sanos porque los pulmones alimentan la purificación de la sangre y todo esto tenemos que hacerlo como un aprendizaje nuevo que yo les aseguro que ninguno de ustedes lo tuvo a los 15 años o sea de pronto nos enteramos que tenemos pulmones que son susceptibles de infectarse por un virus que tiene coagulación y que nos genera trombosis en los alveolos pulmonares ¡ay caramba! esto es todo un conocimiento nuevo para un joven de 15 años si lo sabemos desarrollar como un conocimiento de la salud general de la población va a ser una gran utilidad para todos tener esto como una dinámica propia del cuidado de la salud en el futuro en el futuro próximo y de largo plazo entonces aprovechemos esta circunstancia no hagamos a un lado que lo que se aprendió solo fue lo que les dimos en la educación a distancia aprendimos muchas otras cosas como la convivencia en casa el rescate de la condición de la familia que muchas veces se ha perdido por la individualización de las personas y de las responsabilidades hoy vivimos una nueva edad de la colectividad familiar y eso tenemos que desarrollarlo y explotarlo en el futuro próximo eso es muy importante esto nos lleva a pensar pues en que cuando regresen los chicos a la escuela tenemos que tener muy claramente quien si avanzó en el periodo de encierro y no ser drásticos al inicio para empezar como si nada hubiera pasado tenemos que ubicar en cada una de las asignaturas que se reponen sean si son de aplicación técnica tecnológica si son del marco básico del marco curricular básico tenemos que buscar como el profesor de física recupera y realimenta lo que no pudo tener en química el alumno del ciclo anterior tenemos que tener mucho cuidado con los chicos que vienen de secundaria es un tema que yo sé que ha sido preocupación central de todos los planteles los famosos cursos propedéuticos que se dan en el periodo interanual que yo me enorgullezco que muchos planteles lo tienen pues ahora con mayor razón porque los chicos de secundaria vienen muy desarmados si ustedes analizan que fue lo que se les ofreció en aprende en casa por televisión educativa nunca se les dieron asignaturas separadas los chicos de secundaria deben de aprender matemáticas física química geografía español etcétera eso no se les dio en aprende en casa entonces esta población que está terminando tercero de secundaria que nos va a llegar a los planteles después de una asignación de concursos de ingreso y que va a haber seguramente circunstancias nuevas en la evaluación de los concursos de ingreso que va a haber a nivel nacional no solo en algunos sino todos los estados organizan sus procesos de selección y ascripción de planteles yo les pido también seamos cuidadosos con eso a las autoridades y a los directivos para que luchemos porque los chicos que estén cerca del plantel queden en nuestro plantel no les agreguemos un conflicto más de ponerlos en un plantel lejano a sus casas y esto habría que ser muy cuidadosos en cuanto a los resultados de los exámenes de asignación porque ese es otro factor de abandono y de deserción posterior entonces todos estos elementos nuevos tenemos que buscar ser flexibles y acompañar a los alumnos en este proceso de trabajo cómo se incorporan al ciclo de primero de bachillerato viniendo de un esquema de yo diría yo creo que los pobres chicos de entre 12 y 14 años son los que más olvidados están del sistema educativo porque no se le dio programa de televisión no se ha cuidado como lo hemos cuidado en media superior la conectividad y el contacto de los docentes con los alumnos como lo han hecho incluso escuelas particulares yo tengo duda de que esto haya operado como lo operamos nosotros en Wemsties es que ha sido maravilloso entonces nos van a llegar chicos con circunstancias académicas difíciles seguramente si ya no venían con una mala formación y desempeño en matemáticas en comunicación en cultura digital seguro que ahora pues no va a ser lo mismo tal vez va a ser peor y por eso el grupo de niños y niñas que entran al primero de bachillerato tenemos que buscar de inmediato ver cómo está su condición hacer un diagnóstico de su valor y valoración de sus condiciones y entonces atender como de forma transversal no es asunto de un profesor es de todos los profesores el fortalecimiento de las condiciones con las que vienen a la escuela yo quiero pedirles atención especial a esto porque es una nueva generación de un nuevo de una nueva condición de vida en el país y en el mundo estos chicos que entran a bachillerato hoy van a tener que encontrar un camino muy pronto para incorporarse a la vida útil a la vida laboral o a la vida de desarrollo universitario esto tenemos que ser muy claros para poder darles fuerza y tengamos soluciones a niños y niñas que pronto van a ser jóvenes trabajadores jóvenes profesionales o jóvenes que desarrollen su conocimiento en alguna institución superior por todo ello les quiero pedir atención especial en este grupo de niños y niñas que vienen de secundaria después vamos a tener que atender a los que ya están para también elaborar exámenes diagnósticos ahí había un plan que nos propusieron el centro de mejora de la educación de hacer un examen diagnóstico general yo creo que esas cifras son para lucirlas las autoridades yo creo que tenemos que hacer un examen diagnóstico por grupo y dar instrumentos y armas para que los docentes tengan capacidad de hacer el examen diagnóstico con sus alumnos a mí no me interesa presumir si vienen mal o bien quiero resolver su condición de acceso al conocimiento a partir de lo que tengo en mi grupo y por eso yo les recomiendo si hagan examen diagnóstico pero háganlo particularmente con sus grupos de todos los niveles para ver cómo estuvo el desarrollo del aprendizaje en el tiempo de la pandemia y a partir de ahí diseñar y rediseñar con mucha fuerza nuestras estrategias didácticas para recuperar y tratar de nivelar en el conocimiento que tenemos que dar en clase por esto hemos planteado con el concurso de los directores y jefes de unidad en la subsecretaría que todos los chicos que ya podamos resolver con la calificación a distancia lo resolvamos con la dinámica de no perder su actividad en casa a través de la página jóvenes en casa que sigan haciendo videos estamos valorando la posibilidad de volver a convocar otro concurso de videos pero ya sin profesores porque creemos que muchos alumnos nos reclamaron que no tenían un profesor que se sumara a su equipo entonces vamos a ver a valorar si el concurso de videos se hace sin profesores solo con grupos de alumnos actívate en casa yo creo que hay que también reproducirlo y generar más condiciones para que los chicos aprendan el cuidado de la salud el cuidado del ejercicio físico y sobre todo la educación sexual integral que sea un problema atender el de la educación sexual y no un problema el de los embarazos en adolescentes en el futuro entonces todos estos elementos son los que tenemos que tener contemplados en este periodo de reintegración a la escuela muchos chicos los vamos a seguir atendiendo en jóvenes en casa con estas actividades pero los que sí tenemos que tener una atención especial son aquellos que no han tenido su condición perfecta para poder desarrollar sus clases entonces Rafa nos decía que eran 60 mil aproximados yo creo que van a ser un poco más desde mi perspectiva pero no tengo datos son 60 mil los que estamos seguros que no han tenido conexión pero cuántos de los alumnos que sí tuvieron conexión atendieron al 100% de sus materias ese es un problema que tenemos que cuidar muy de manera muy inteligente y no decir tú tuviste internet ya te despacho sino llamarlos a que aquel que se sienta con alguna debilidad con alguna condición de dificultad para poder avanzar lo podamos reintegrar a la escuela incluso una iniciativa que hemos estado difundiendo es de que si hay un chico con una debilidad muy grande de que no tenga condiciones para continuar el estudio porque no tenga la fuerza académica la cultura toda la la metodología y la capacitación para seguir adelante creo que es preferible que regrese a cursar un año de nuevo completo lo que lleva a la necesidad de de hacerle voluntariamente que renuncie a la calificación del ciclo anterior para que tome el curso completo del año del año completo de tal manera que ese chico pueda tener más fuerza para enfrentar el futuro ya sea se vaya a la universidad o al trabajo o a la vida social y además garantizar que son chicos que van a tener beca ese año completo o sea la beca no tiene condición académica la beca es garantizar que el estudiante no abandone la escuela y por eso yo estoy pensando en estas dinámicas donde un joven con debilidades radicales podamos fortalecerlo y darle las condiciones para que siga adelante en el futuro próximo de su vida todo esto lo vamos a hacer en este periodo del 3 de agosto al 7, 8 de septiembre en el vamos a tener fechas claras de dar de alta calificaciones para que los profesores vayan teniendo límites en el momento en que puedan dar de alta calificaciones incluso recuperar aquellos que quieren preparar exámenes extraordinarios para poder tener más completa su calificación aquellos que lo logren pues hay que darles facilidades y vamos a plantear que no se les limite el ingreso al siguiente ciclo porque deban algunas materias hay que buscar un mecanismo para que en cursos despertinos puedan reponer las materias que deben porque hay muchos van a deber materias y no podemos excluirlos es un mecanismo del reglamento de exámenes y de inscripciones que nos deja fuera a muchos demos desinscripción y ofrezcamos actividades vespertinas o de sábado y de viernes y sábado para que puedan incorporarse a cubrir las asignaturas que traen colgadas pero eso reclama una atención muy importante de todos ustedes para que seamos muy sensibles a la condición de cada estudiante cada alumno porque nuestro propósito es que no perdamos a nadie en la educación de tal manera que hay cada realidad es muy peculiar muy individualizada y ustedes deben de ser muy sensibles para captar estas condiciones para que no se nos vayan a los chicos y las chicas a un destino que no sabemos qué futuro tenga yo creo que con esto podemos reiniciar el ciclo en el 21 de septiembre el 21 de septiembre aún así tenemos que buscar cómo valorar las condiciones de los grupos que finalmente se conforman en septiembre para seguir adelante con la recuperación o sea la recuperación no termina solo en agosto sino ya cuando iniciemos clases tenemos que ser cuidadosos y apoyar a los alumnos que tengan debilidades porque va a ser todo un ciclo de regularización dando ya la asignatura que corresponde pero queremos regularizar su condición para el futuro académico de su desarrollo personal todo esto se los pido se los digo así coloquialmente porque creo que cualquier docente debería pensar en estas condiciones en estas cosas para poder avanzar con su grupo nuestro principal propósito es atender a los chicos y chicas que llegan a nuestros salones y que podemos educarlos hay un tema adicional cómo vamos a atender el tema de la sobrepoblación en algunos salones eso todavía no tenemos una solución se los quiero decir francamente pero a lo mejor tenemos que buscar mecanismos de atención cuando los grupos sean muy grandes para que trabajemos no que les demos una clase un día y otra clase otro etcétera sino que busquemos cómo darles trabajo en casa para que podamos aflojar la presión de alumnos en los salones eso es un reto se los dejo a desarrollar a pensar porque también lo tiene que hacer cada profesor con su grupo todos tenemos condiciones diferentes no son las mismas no somos educación básica que todos son grupos homogéneos programas homogéneos y propuestos homogéneos aquí tenemos educación tecnológica carreras diversas necesidad de laboratorios educación dual o sea tenemos muchas cuestiones que podemos atender de alguna manera hay un proyecto de educación dual que a lo mejor podemos aprovechar para que más chicos se incorporen aprendizajes en empresas de tal manera que puedan ellos también aflojar la presión de las aulas en nuestras escuelas pero hacer convenios muy sólidos con las empresas para que atiendan a estos chicos en la práctica de la carrera que están pretendiendo terminar o sea hay muchas soluciones hay que ser muy creativos y yo dejaría la creatividad a cada docente y a cada grupo de docentes en los planteles tengan la seguridad que vamos a apoyar estas condiciones siempre y cuando sean condiciones de calidad y de excelencia para poder garantizar que los chicos tienen resultados de superación y desarrollo integral de su formación yo con esto quisiera decirles bueno pues tenemos una gran responsabilidad les propongo que tengamos una comunicación muy dispuesta muy laxa que tengamos elementos para discutir estos términos y sigamos adelante hay un tema con el que quiero terminar el marco curricular común que hoy tiene los acuerdos secretariales que organizan nuestra educación medio superior yo creo que han quedado ya superados necesitamos tener tenemos necesitamos tener condiciones de pensar y repensar una nueva forma de enseñar no quiero hacerle en la subsecretaría no quiero reunir a un grupo de inteligentes mágicos que hacen una propuesta y se las mandan yo quiero plantear un reto y el reto está en un documento que se llama revisión del marco curricular de la media superior y con ese reto quiero que ese reto ese documento marca las condiciones mínimas de lo que todos debemos alcanzar en educación media superior pero la forma en que lo vamos a aplicar tiene que ser desarrollada por los docentes por ustedes los responsables académicos por ustedes los directivos entonces no esperen un documento terminado donde ya les digamos cuáles son las didácticas y las actividades educativas que van a desarrollar en su aula yo les digo el planteamiento general que tenemos que enseñar áreas de acceso al conocimiento para cubrir todo el conocimiento general en las ciencias sociales en las naturales y exactas y en las humanidades porque eso es lo que le va a dar fuerza a un joven en el futuro para poder conducirlo después a una carrera técnica específica pero con estas condiciones de reposición yo lo que lo que les propongo es que discutamos este documento general y que empecemos a generar grupos de trabajo de docentes por áreas para poder reaccionar a una recomposición de toda la estructura curricular de media superior no es una cosa que se va a hacer de pronto no se puede hacer en el corto plazo tenemos que discutir mucho y poder adaptarnos a la nueva condición que nos da esta nueva situación en el mundo por eso yo les propongo que veamos el documento del marco curricular de la revisión del marco curricular definamos condiciones hagamos reuniones como ya las veníamos haciendo antes de la pandemia yo les propongo las repitamos y ahora que Rafael ya sabe conectar a tanta gente mejor podemos hacer reuniones generales donde hagamos la presentación y después hacer reuniones particulares para las discusiones específicas si esto les parece bien así lo podemos hacer y organizar y como ya no tenemos para viáticos pues tenemos que hacerlo por computadora ni modo tenemos que buscar esta dinámica para poder trabajar todos y en conjunto pues esta es la la iniciativa que les dejo en sus manos que podamos desarrollar cosas en conjunto y que tomen en cuenta yo no quiero avanzar ni un paso sin ustedes sin sus docentes porque si no vamos a estar engañándonos quienes tienen a cargo la educación y están en manos de ustedes los niños y las niñas que estamos educando no podemos dejarlos a un lado por eso tenemos que buscar cómo podemos desarrollar este trabajo ya me han mandado varios recados muy largos que no puedo leerlos de estar hablando los voy a atender desde luego para que podamos dar respuesta y reaccionar a ellos les agradezco mucho su atención de veras les dejo esto como una gran tarea les pido asuman los compromisos que les propongo y si no pues los corregimos los adecuamos los adaptamos pero sin duda tenemos un gran compromiso del futuro del país educando a nuestras generaciones de 15 a 17 años muchísimas gracias Rafa muchísimas gracias Rocío todo el equipo de trabajo que está contigo Luis Miguel vamos a trabajar conjuntos y les agradezco mucho su atención un saludo y aquí estaré en la reunión siguiendo las discusiones que puedan ustedes desarrollar gracias gracias subsecretario será posible que que nos pueda atender algunas de las preguntas que nos han hecho llegar las directoras y los directores no muchas unas unas 20 nada más bueno cinco con cinco fíjense Irma Delfina Corela Morales del CBT 106 nos pregunta su nombramiento como directora del plantel termina el 15 de agosto ella pregunta qué va a pasar con ese puesto y también pregunta del personal jefe de departamento y subdirectoras como esa es competencia ya nos vamos a le vamos a dar una prórroga pero en el caso de los directores del plantel en nuestro caso son 385 recuerdo cuál es la la estrategia que la subsecretaría nos puede compartir doctor con todo gusto Eva Delfina yo tuve una gran preocupación de que si cambiamos directores en el momento de la recuperación del ciclo escolar los nuevos aunque traigan muchas ganas y mucha formación pues no van a poder garantizar la normalidad del trabajo y sobre todo la famosa nueva normalidad entonces yo le voy a pedir al todo este grupo de directores que están frente a los planteles que nos ayuden un semestre más un ciclo escolar más veamos veamos si es suficiente incluso para que podamos restablecer el trabajo en los planteles o sea lo prioritario ahorita es darles condiciones a los alumnos y a las alumnas para que puedan tener continuidad en su trabajo académico y si ahorita hago cambios en la estructura directiva pues vamos a tener problemas por eso yo les quiero proponer que voy a acordar con el señor secretario una prórroga de todos los nombramientos de director cuando menos un ciclo escolar más para que el cambio y la incorporación de los nuevos se queden ya con un plantel funcionando esperemos que no haya otra pandemia pronto pero hay que verlo aquí me dice María del Pilar Gómez que y donde no hay director pues ya Rafa me va a decir donde no hay director para que asignemos un director ya sea que de los resultados de los concursos ya los pongamos ejecutar la actividad o veamos si nombramos uno temporal pero no queremos dejar ningún plantel sin dirección si en ese caso doctor estaríamos haciendo una convocatoria traemos 30 planteles que ya no logramos hacer la invitación de manera presencial entonces si si me lo autoriza estaríamos haciendo una invitación para que sea de manera virtual y podamos avanzar en este en estos días en ese proceso y poder tener un director por un periodo de seis meses en tanto recuperamos el proceso que ya había sido convocado desde luego hay que hay que tener cuidado con nuestra abogada porque luego nos regaña cuando tomamos acuerdos tú y yo no por eso lo vamos a hacer completamente apegado a los criterios específicos para no generar alguna dinámica no es este lo que les digo es que hay que tener mucho cuidado de la condición jurídica pues de esto pero si la preocupación central es que no tengamos planteles sin cabeza porque si no va a ser mucho el problema desde luego Rafa acordamos eso para echarle adelante y este subsecretario gracias hay otra pregunta que va ligada con esta que parcialmente ya la atendió pero si me permite exponerla José Juan de Jesús Domínguez Romero del CBT 110 pregunta ¿qué va a pasar con el proceso de promoción vertical para cargos de dirección subdirección jefe de departamento y supervisión y bueno ahí también estaría incluido la admisión doctor ¿qué nos puede comentar? Bueno ahí tenemos dos circunstancias la promoción vertical que tiene que ver con el concurso que ya se convocó y están en proceso la idea es que queremos dar donde haya condiciones para poder continuar con los personal que ya tenemos designado sobre todo con el propósito de garantizar la normalidad de la escuela en aquellos planteles donde sea benéfico poder hacer el cambio porque no haya estos puestos funcionando lo haríamos en ese sentido la idea es que sin violentar la cuestión jurídica si les vamos a pedir a todos aquellos que están buscando con derecho a tener una subdirección una jefatura de apartamento etcétera lo podamos hacer un poco un tiempo más adelante de tal manera que prioricemos la atención al plantel antes que la cobertura de estos movimientos verticales junto con esto estamos batallando con la unidad de la WEMSTIS la USICAM perdón la USICAM del sistema de carrera de los maestros y las maestras para que la promoción horizontal o sea que todo lo que es la mejoría por horas o por cambio de categoría de los profesores si lo podamos hacer lo antes posible porque vamos a tener la necesidad de cubrir vacantes cuando tengamos la programación de los grupos entonces un primer paso es que hay que avanzar ya en la programación de la organización de grupos en las escuelas para ver cómo tenemos checando con los recursos disponibles de plazas y horas vacantes la forma de cubrir esto mi propósito es que tengamos una manera de cubrir parte con el trabajo de los docentes que ya tenemos y que mejoren su condición laboral eso sin duda pero también me preocupa una cosa que arrancamos un proceso de admisión novedoso diferente que arrancó ya hace desde febrero y tenemos de 12 mil candidatos ya tenemos cerca un poco menos de 6 mil que están dispuestos a entrar a dar clases y que tomaron un curso que ellos pagaron un curso de capacitación y adecuación a la nueva concepción de la educación media superior que ya han demostrado su competencia en cuestiones digitales y que han demostrado una competencia mínima en el manejo de un segundo idioma el inglés fundamentalmente estas condiciones ninguno de ustedes la tuvo para ingresar pero esta generación han aceptado este grupo de docentes y la intención es mejorar la condición del trabajo docente en las escuelas no voy a dejar abandonados a los que ya están vamos a seguir dando cursos de capacitación digital ya lo han tomado muchos en los cursos que ahora se han impartido muchos van a seguir tomando cursos en sus áreas específicas estamos replanteando por ejemplo la enseñanza de las matemáticas y estamos preparando un curso muy amplio de una reconceptualización de la enseñanza de las matemáticas para no hacer de la memoria la condición del pase al siguiente ciclo queremos que sepan utilizar la reflexión en abstracto para el propósito de resolver problemas y esto finalmente es este planteamiento de plantear un problema buscar alternativas y dar soluciones tiene de fondo el pensamiento matemático y esto es una de las cosas que queremos renovar lo mismo en comunicación la comunicación no es manejar las reglas gramaticales y de redacción indispensables queremos hacer que los jóvenes al mismo tiempo que los profesores tengan capacidades para cada vez hacer textos más complejos para utilizar la comunicación para la indagación en su trabajo académico y esto no se ha cuidado hasta ahora queremos hacerlo de manera consistente la comunicación las matemáticas y el lenguaje digital a las generaciones que hoy tenemos hay que incorporarlas a la nueva condición de trabajo que tenemos que hacer hay otro tema que es el tema de la conciencia histórica que viene en las propuestas del cambio curricular eso no lo vamos a poder aplicar ahora pero ya quisiera que todos nos pusiéramos atentos a la discusión de esta nueva forma de entender la educación ubicándolos a todos históricamente y termino con una propuesta que le he hecho a Rafael y le hago a Guadalupe Falcón en Agropecuarias y del Mar y a el compañero Efraín Parada en Capacitación para el Trabajo que revisemos a fondo la capacitación técnica porque creo que es una de las áreas de gran promesa para el desarrollo del país tenemos que buscar cómo hacemos más compatible la formación técnica profesional y profesional técnica a los jóvenes que se van a incorporar a la vida laboral a la vida productiva no sólo en cuestión de incorporarse a grandes empresas muchas veces incorporarse como emprendedores de empresas que ellos propios vayan a desarrollar en su contexto y en su condición socioeconómica tenemos para esto proyectos para desarrollar con el INAES el Instituto Nacional de Economía Social con la Secretaría de Economía para poder a nuestros egresados darles condiciones de emprendimiento en empresas propias personales familiares es uno de los futuros del desarrollo económico la economía del país va a estar destrozada después de esta pandemia tenemos que darles fuerza y condiciones de conocimiento y de capacidades para que los chicos puedan ser parte de una actividad productiva competente competitiva y eso lo vamos a tratar de revisar en toda la parte tecnológica que no es fácil no es fácil romper las costumbres que trae uno de muchas décadas pero creo que hoy nos obliga la nueva condición social y económica y de la cuestión sanitaria mundial a tener cuidado de desarrollar actividades regionales y locales para poder aprovechar la ventaja de la formación que les estamos dando a nuestras niñas y niños que tenemos en las escuelas no sé si esto ayuda sí sí por supuesto que sí doctor muchas gracias para nuestros directores y directoras y responsables y asistentes académicos a través del chat pueden hacer una o dos preguntas porque yo le pedí al doctor que nos conteste 20 pero seguramente serán 5 entonces si quieren aprovechar el espacio para subir al chat en lo que yo le leo la pregunta que hace Luis Enrique Medina Morones es del Cebetis 262 él hace referencia al decreto que se publicó donde se ordena la desaparición de los fideicomisos entre ellos se encuentra el del bachillerato general y la la pregunta es desde abril profesores de los el comentario desde profesores de los caed recibieron un correo electrónico en el cual les dijeron que va a desaparecer este fideicomiso situación que fue confirmada el pasado 22 de mayo y ahora si pregunta que nos puede comentar al respecto cuál sería el destino de los caed no sólo el destino de los caed sino todo el sistema de preparatoria abierta que tiene su sustento en este que tenía su sustento en este fideicomiso fue uno de los temas que me ha llevado una mayor tensión en la discusión con hacienda les quiero decir que el secretario de educación el maestro moctezuma ha estado muy pendiente de este tema y también nos ha ayudado a defender el caso y lo que logramos es que todo el presupuesto que teníamos destinado para toda la toda la prepa abierta que incluye caeds incluye varios módulos a nivel nacional de enseñanza en condición diferente va a ser repuesto por hacienda o sea ya incluso seguramente la próxima quincena se va a empezar a pagar porque dejamos de pagar un mes se va a reponer el pago de la segunda de mayo y la primera de junio y ya vamos a tratar de regularizar pero el secretario de hacienda el doctor arturo herrera aceptó los argumentos y nos va a reponer todo el recurso necesario para que opere la educación abierta en este ciclo y tenemos el plazo del año para ver cómo regularizamos la existencia del sistema en el presupuesto del año siguiente no se va a cortar ningún programa que está dependiendo de este fideicomiso de bachirato general en enseñanza abierta espero que nos den paciencia porque el jueves me anunciaron que ya estaba la adjudicación del recurso para el pago de los adeudos recientes entonces vamos a poder continuar pagándoles a todos los demás en los ciclos que provienen no desaparece ni CAETS obviamente mucho menos CAETS ahora si les digo CAETS hay que revisar su condición de trabajo la condición de la contratación de los facilitadores de CAETS es muy importante la capacitación de las personas que atienden a los chicos con alguna discapacidad es muy importante desarrollarla y finalmente creo que tenemos que tener un sistema mucho más amigable y empático para atender a las personas que si pueden seguir una educación media superior en esa condición no podemos ser depósitos de personas que no tienen condiciones para desarrollarse eso los debe atender otro programa no nosotros somos una institución educativa de media superior con estos elementos hemos estado negociando y discutiendo la existencia de los CAETS la mejora de los CAETS y la mejora del sistema de enseñanza abierta es cuanto si su secretario muchas gracias hay una pregunta que que tiene mucha relación que la hacen dos directores Francisco Cervantes Camacho del CETI 74 y Jesús Rubio Carranza del CETI 218 el primero pregunta que es una propuesta que en la cual ha estado trabajando la subsecretaría por eso me parece importante que nos pueda compartir lo que se ha estado haciendo pregunta que apoyo de conectividad e infraestructura se tiene contemplado para los planteles de educación media superior y la segunda que tiene relación dice que propuestas de equipamiento hay para la atención de alumnos en la nueva normalidad simuladores equipo de cómputo internet serían las dos preguntas doctor muy bien este respecto a la conectividad creo que tenemos una necesidad evidente y una condición que tenemos que resolver lo antes posible muchos planteles resuelven la conectividad incluso contratando una línea comercial incluso sé que con mucha voluntad y mucho con mucha responsabilidad social hasta los profesores se cooperan para tener la conexión de manera incluso privada el esfuerzo que quiere hacer el gobierno federal el presidente está muy preocupado de esto es que se logre la conectividad a nivel nacional de todos los rincones del país no es fácil estar haciendo un proyecto de inversión en la Secretaría de Comunicaciones y esto va a tardar más o menos dos años lo que estamos procurando es que tengamos las condiciones para de alguna otra manera poder conseguir conectividad con más planteles sobre todo los que tienen más dificultades para lograrlo estamos explorando esto no se los digo pero no lo tomen como una ni siquiera una promesa estamos indagando como a través de la cooperación iberoamericana el gobierno de español a través de cooperación internacional nos puede facilitar a través de Telefónica que es la empresa de teléfonos española la posibilidad de que nos consiga conexión satelital eso nos daría un gran avance ya tuve una reunión con una secretaria de estado español para empezar a tratar esto y vamos a tocarlo muy pronto en una reunión de directivos de la subsecretaría para hacer un proyecto de ver cómo estamos esperando la conectividad de las zonas más difíciles y complejas y entonces buscar que de dos fuentes tengamos las condiciones para que lo más pronto alcanzar la conectividad plena uno los esfuerzos particulares que hagamos gestionando nosotros como este proyecto y por otro la expansión que se está dando en Comisión Federal de Electricidad y en la subsecretaría de comunicaciones con sistemas de comunicación nacional para lograr la conectividad no va a ser muy pronto pero lo vamos a lograr el segundo tema es el equipamiento el equipamiento y las condiciones para el trabajo esto está más difícil aquí el proyecto que estoy pensando es buscar obviamente mejorar el presupuesto por un lado pero también busquemos que la dinámica de aportación de la sociedad sea principalmente en estos equipamientos de tal manera que podamos darle condiciones de aprendizaje a los mejores de la mejor manera a los alumnos sí doctor muchas gracias Javier Robles quien nos acompaña también él me comenta que puede ayudarnos a darnos algunos datos del trabajo que ha estado haciendo desde la subsecretaría si le parece adelante Javier sí gracias ahí me escuchan bueno muy buenas tardes a todos dentro de los esfuerzos que se están haciendo en la subsecretaría dirigidos por obviamente el doctor Arroyo y en este caso en la unidad por el doctor Rafael hemos estado pendientes de los servicios que se están actualmente proporcionando a los enlaces en los planteles los que tengan enlaces actualmente el contrato vence este mes me imagino que por eso es la la inquietud sin embargo esto ya se es prácticamente un hecho que se va a prorrogar hasta fin de año nosotros actualmente estamos ya buscando hacer integrar el el anexo de hecho esta semana se va a revisar para poner la consideración de nuestras autoridades y posteriormente a las áreas técnicas que lo gestionan para el 2021 este contrato que tenemos actualmente viene de hace tres años entonces al concluirse se debería de hacer uno nuevo y obviamente estamos cuidando poder considerar las nuevas condiciones de operatividad que de todo lo que hemos aprendido en este periodo de forma acelerada y también pues las que tengan que corresponder a las estrategias académicas en este caso de la de la WEMSTIS entonces por ese lado estamos buscando mejorar esas condiciones actuales y no dejar fuera a ningún plantel también también estamos buscando recuperar por ahí unos planteles a los que da servicio directamente la Secretaría de Comunicaciones y de no ser el caso que haya continuidad los vamos a integrar a este anexo del que hablo para que a partir de 2021 podamos darles también servicio y no pierdan ese beneficio en este pues bueno recurso que es indispensable ahora con lo que estamos viviendo pero más que nada para fortalecer las labores académicas de la nueva estrategia que ya les comentó el doctor inicialmente muchas gracias muchas gracias Javier te agradezco y aprovecho para reconocer el trabajo que ha estado realizando y que nos entre otras cosas nos permite tener la comunicación con el equipo directivo de DGETI en el país gracias Javier a ustedes subsecretario las otras preguntas tienen que ver con la competencia propia de la dirección general las estaremos atendiendo a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos ya sea los grupos de whatsapp o ya sea este correo electrónico le agradezco mucho el que nos haya dado a conocer a este equipo los trabajos que estamos haciendo al interior de la subsecretaría en esas dos grandes vertientes informarle que nos vamos a reunir con los las directoras y los directores en grupos de menor número porque algo que les he pedido a cada uno de ellos es que elaboren ese le hemos llamado un proyecto a nivel plantel yo le había comentado que estamos estimando tener 461 proyectos porque bajo ese enfoque de que cada plantel tiene condiciones y características muy diferentes lo que hemos hecho es darles guías criterios generales que buscan orientar sin embargo como usted lo ha dicho de manera muy clara y precisa el trabajo importante fino lo tienen que construir de la mano de sus docentes de la mano del colectivo de cada plantel y en ese sentido les hemos pedido que a partir del primero de junio ellos están construyendo su proyecto vamos a trabajar en grupos de menor número de tal manera que podamos en cada en cada región podamos conocer los mejores proyectos y de esa manera vayamos aprendiendo entre todos porque algo que les he dicho es que ese regreso a clases el 3 de agosto es el mayor reto de la institución que va a requerir de su capacidad de planeación de su capacidad de coordinación de organización porque atender a este grupo pequeño que yo yo sí creo que sea menos de 60 mil espero no equivocarme ya ya veremos el trabajo que hace nuestro equipo en estas semanas nosotros nosotros pensábamos que era que iba a ser superior a 100 mil alumnos tener 60 mil al día de hoy es una estupenda noticia y si logramos incrementar el número de jóvenes que acompañamos y el subsecretario tiene razón porque tenemos un 8 o 9 por ciento de alumnos reprobados al día de hoy al corte de la segunda evaluación estamos revisando estos datos porque acaba de cerrar el proceso bueno no cerró propiamente pero si hicimos un corte al 10 de junio lo mantendremos abierto para que se sigan registrando las evaluaciones que nuestros docentes estarán registrando sin embargo en ese mes de agosto tendremos que atender tanto a los chicos que no estamos acompañando como a los chicos que requieren ese acompañamiento en razón de que hayan reprobado alguna asignatura esto es el reto es muy grande es mayor y eso y eso demanda de que los directores de manera colegiada hagan el mejor de sus esfuerzos yo lo defino de la siguiente manera es el reto más grande desde su fundación y ese se va a poner en juego el 3 de agosto las expectativas que tengo dado el trabajo que ha estado haciendo este equipo subsecretario son muy altas yo estoy seguro que le vamos a entregar buenas cuentas el 3 de agosto a usted al secretario Esteban Moctezuma y naturalmente al gobierno de México al presidente Andrés Manuel López Obrador le agradezco mucho subsecretario si quisiera hacer algún comentario de cierre bienvenido no lo escucho doctor esto de que hay que prenderse la voz no se acostumbra uno este hay varias preguntas sobre cuestiones de infraestructura en especial por ahí a los amigos de Tecpan de Galeana me dicen que qué pasó con mi interés sobre el CVT 177 que le he dado seguimiento casi personal pero no quiero dejarlo solo en un plantel tenemos una dificultad muy delicada que es que los recursos que destina Hacienda para la construcción de planteles a media superior nos dejan con una porción muy pequeña muy muy pequeña y siguen dando recursos e infraestructura como si estuviera expandiéndose la educación básica y esto es una una cuestión que se que se ha repetido por una dinámica de inercial no saben que la población que ahora está creciendo en media superior y que la que está bajando es la de básica por la por el comportamiento demográfico entonces un tema que yo tengo localizado desde que abordé la subsecretaría en diciembre del 18 fue la necesidad de saber nuestras condiciones infraestructurales de la enseñanza tenemos que hacer un balance porque tenemos que negociar con Hacienda para lo que se destinaba en el en el fondo de en un fondo de construcción que se tenía para toda la educación hay un fideicomiso hay muy grande que tiene recursos importantes y que garantiza el desarrollo de la de la infraestructura pero para eso tenemos que tener claro una un diagnóstico de las condiciones de infraestructura tenemos muchos planteles muchos la verdad es sorprendente en condiciones lamentables que requieren de reparación y mantenimiento hay incluso muchos con riesgo alto de seguridad de los alumnos y de los maestros y otros que tal vez requieren un mantenimiento leve pero la mayoría son edificios que se construyeron hace más de 30 o 40 años y no se les ha dado una atención debida yo estoy haciendo junto con los secretarios de educación de los estados porque es un asunto generalizado no solo es de los federales estoy haciendo una propuesta de hacer un diagnóstico de la infraestructura educativa en media superior y los convoco ahora que nos nos ayuden a realizarlo que en sus planteles haya un análisis de la condición muy responsable no quiero este que piensen que hay que aprovechar no hay dinero pues o sea pero si quiero que todos tengamos clara la condición en la que están nuestros planteles y que podamos buscar un recurso adicional para reestructuración reconstrucción mantenimiento y por ahí me vi un mensaje de que un Cebeti reclamaba siete edificios y le hicieron tres nada más entonces este eso es urgente que lo que lo concentremos Rafa en una en un diagnóstico por entidad porque donde hay recursos es en los gobiernos estatales porque el fondo este que se dedica para la construcción lo administran los estados y tenemos que tener la comprensión del gobierno estatal con la Secretaría de Hacienda para que se reenfoque el destino de los recursos para infraestructura y eso no lo podemos hacer si no tenemos un diagnóstico claro de esta necesidad entonces yo les voy a pedir a todos nos pongamos de acuerdo en una estrategia para hacer este diagnóstico de las condiciones de la infraestructura veamos cuáles son las necesidades de recuperación de reparación y mantenimiento pero también las necesidades de construcción de nuevas instalaciones porque hay muchos lugares donde no estamos atendiendo como debemos a la población que tenemos obligación de atender porque no tenemos instalaciones y les derivamos a los a los a los estados la responsabilidad de construcción entonces van a los cesites y a los colbaches pero no tienen la con toda pena lo digo no tienen la calidad y la garantía que en los federales tenemos para el diseño de las construcciones entonces de veras tenemos que buscar hacer ese diagnóstico de infraestructura muy detallado para presentarlo al secretario de educación al jefe de la unidad de administración y finanzas y al secretario de hacienda entonces eso les dejo como tarea Rafael este análisis para que podamos tener un diagnóstico muy claro por entidad de las condiciones infraestructurales y de las necesidades de nuevas instalaciones sí subsecretario muchas gracias lo actualizamos es importante comentarle que al diagnóstico de hace algunas semanas tenemos una necesidad superior a los 34 mil millones de pesos porque como los directores comentan hay planteles que ya tienen más de 40 años que no se les ha invertido como usted lo acaba de comentar y bueno yo confío en que bajo su gestión los planteles de la media superior tengan mayores apoyos de los que se han tenido hasta el día de hoy muchas gracias subsecretario le mando un abrazo virtual gracias por conectarse y desde aquí también un abrazo para cada uno de los 674 directivos que están conectados en este momento subsecretario cumplimos muchísimas gracias igual un abrazo a todos y continúen con sus trabajos les agradezco su atención gracias Rafael un abrazo doctor gracias vamos a continuar tengo unos comentarios breves para ustedes directoras y directores el primero es un un anuncio este parroquial déjenme decirles que fueron convocadas a esta reunión 684 directivos directivas y directivos sin embargo en todos los planteles la gran mayoría de los planteles cumplieron con la indicación revisaba el comunicado que enviamos y ahí decía que era una invitación personalizada miren esta es una reunión pública les enviaremos la grabación del mensaje del subsecretario y les vamos a pedir que la difundan como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores sin embargo hay un grupo de personas que fueron invitados porque por la naturaleza del encargo que ocupa cada uno de ustedes hubo dos directores que se pusieron muy creativos y un director invitó a 12 docentes de su personal y otro director invitó a 21 docentes de su personal cuando revisamos el día de ayer en la mañana cómo iba a nuestro corte lo primero que me dio gusto saber era que ya habíamos alcanzado la meta pero después me preocupó que es igual de preocupante que si me faltan me preocupó y porque tengo más participantes y bueno déjenme decirles que ayer eran las 12 de la noche y el equipo de la doctora Xochitl y el equipo de los responsables estaban revisando y yo me pregunto bueno y qué necesidad hay de que los equipos estén revisando a altas horas de la noche y ahí identifico a las de oportunidad que vamos a mejorar es importante que existan orden que existan controles de tal manera que tengamos la plena seguridad de que las personas los directivos que convocamos estén registrados y estén registrados de manera oportuna hoy lamento que una directora del CBT del CBT 285 por alguna razón no logramos darle el acceso a la videoconferencia lo lamento vamos a a seguir revisando esta es la tercera plataforma con la que exploramos y bueno la intención es seguir aprovechando el apoyo que nos dan como hoy nos los da Cisco WebEx de tal suerte que les demos un mejor servicio porque estas herramientas tenemos que seguirlas aprovechando ya lo comentó el subsecretario yo se los he dicho en varias ocasiones ante la crisis económica que vive el mundo y México no es la excepción bueno tenemos un recorte presupuestal muy importante que nos han comentado y el subsecretario lo ha externado nos van a recuperar ese recurso yo confío en que así sea pero pero en tanto se den necesitamos aprovechar estos medios para mejorar la comunicación y ahora lo vamos a hacer a través de de estos territorios que hemos creado hemos constituido desde los primeros meses de este año de tal suerte que mantengamos una comunicación estrecha y recupero mi primer comentario es sustantivo que todos leamos los comunicados y la información que les proporcionamos y la cumplamos recuerden que el principio de autoridad y de orden es vital para todo lo que hacemos hay quien está subiendo mensajes al chat de que vamos a hacer si algún docente que no se ha presentado tenemos que fortalecer el principio de autoridad lo primero que tendríamos que hacer en esos casos es preguntarnos si el docente está sano eso es lo primero que tenemos que preguntarnos y después cuando logremos encontrarlo entonces tendremos que acordar con él de qué manera vamos a seguir trabajando pudiera estar en ese grupo vulnerable de mayor de 60 años o bien que tiene alguna enfermedad crónica degenerativa recuerden que hay un acuerdo en donde se establece que ellos en tanto no cambie ese acuerdo ellos no estarán regresando a las actividades frente a grupo en los planteles tendremos que acordar con ellos la manera de seguir colaborando posiblemente en línea posiblemente a través de los de otros medios que que tanto ustedes como nosotros en su momento acordemos pero eso tiene que ver con que primero con que leamos de manera muy muy pertinente las indicaciones y los documentos que les enviamos después que los cumplan hay un hay un director que dijo es que se le hizo fácil reenviar el correo y se lo reenvió a 21 personas y eso nos generó 24 horas de trabajo adicional les pido encarecidamente a cada uno de ustedes que no tomemos acciones de esa naturaleza porque eso eso solamente nos complica la la operación de reuniones como estas recuerden que esta reunión está hecha con una sola intención darles un mejor servicio y en esta ocasión sería a través de las principales acciones que la subsecretaría de educación media superior a cargo del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz estará este ha estado dirigiendo y seguirá dirigiendo e impulsando como lo ha hecho hasta el día de hoy es el primer comentario por favor hagámoslo entre todos de la mejor manera segundo comentario en las últimas dos semanas hemos entregado más de 120 este nombramientos todavía tenemos algunos nombramientos más hablo de los nombramientos de directores el subsecretario hizo referencia en sus respuestas a esa a esos nombramientos de directores él nos ha estado firmando un número importante de nombramientos traíamos como se los he comentado de cara porque no 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 ocultamos las dificultades que hemos tenido para para lograr convencer y motivar a las áreas normativas de la subsecretaría de la importancia de apoyar procesos como estos bajo el enfoque de que quien llegue a ocupar una dirección como ustedes tenga un conocimiento básico para coordinar los esfuerzos del colectivo en cada plantel y eso solamente lo podemos identificar a través de un plan de mejora que cada uno de ustedes ha estado realizando y esa esa parte nos generó un retraso importante sin embargo ya entregamos más de 120 estaremos entregando en algunos días más otro número de ellos de tal suerte que yo confío en que en este mes tengamos todos los nombramientos de directores y también estaremos empezando ese proceso que ya les comenté traemos 30 planteles que no tienen director y en donde los subdirectores y las subdirectoras se han estado haciendo cargo de la coordinación de la institución vamos a aplicar los lineamientos administrativos de tal suerte que que se estarán dando a conocer a través de de una invitación y en estos días la manera para poder este designar a los directores naturalmente previo acuerdo con el subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz es el segundo comentario decirles que les vamos vamos a así como el doctor Arroyo ya les comentó que se les va a dar prórroga que esa es la 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 estrategia más trabajada de la subsecretaría así lo vamos a hacer con los jefes del departamento y con los subdirectores les estaremos dando una prórroga este salvo aquellos casos que tengan alguna sanción en que he estado revisando y seguramente serán los los menos pero si hay alguien que tiene que ha sido sancionado y que ocupa un cargo de jefe de departamento subdirector o director lo estaremos valorando porque lo que buscamos es que en cada uno de los planteles tengamos a los mejores elementos y algo que les he pedido es que seamos muy receptivos que escuchemos y que valoremos la acción que se va a tomar ante cualquier problema pero siempre pensando en el como si es posible resolverlo naturalmente que con pleno apego al marco normativo vigente pero muchas veces el marco normativo vigente depende de quien lo interpreta los criterios varían y lo hemos visto con la ley que fue abrogada la interpretación de los criterios cuando la hacía una persona o la hacía otra cambiaba y ese cambio representó el que hasta el día de hoy no se le había podido pagar a muchos docentes déjenme decirles entre otro tema que estamos trabajando de manera muy intensa con la subsecretaría y con la USICAN y con la dirección general de recursos humanos para que ya se pueda pagar el Z1 que en nuestro caso va a beneficiar a casi mil docentes estamos trabajando en ello yo confío en que esta semana ya haya el acuerdo entre estas instituciones para que se pague en razón de lo que corresponde a cada uno de los trabajadores eso es algo que hemos estado impulsando con el apoyo del subsecretario en las últimas semanas y bueno seguramente en estos días tendremos buenas noticias para cada uno de ustedes es otro de los anuncios que les quería comentar y en ese sentido decirles todavía leí algunos en el chat todavía leí algún comentario de que todavía tenemos pendiente algún oficio de asignación bueno seguramente Luis Ángel ya lo habrá leído le estaremos dando respuesta a cada una de las preguntas o de los comentarios pero no sólo dando respuesta sino estaremos resolviendo aquello que no hemos logrado resolver a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el equipo de las oficinas estatales y el equipo de la dirección general hay problemas que los arrastra la institución desde el 2011 2015 16 17 y 18 tenemos un avance importante por supuesto pero todavía hay mucho por hacer y seguramente desde el trabajo que realizan los directores y las directoras seguramente vamos a poder mejorarlo con este comentario me despido los estaremos convocando la próxima semana por favor dos peticiones refuercen con los docentes ese registro de evaluación particularmente del tercer parcial sigan motivándolos sigan acompañándolos el éxito de la institución descansen ustedes y por supuesto que en el colectivo de cada uno de los planteles principalmente nuestros docentes sigan haciéndolo han hecho un espléndido trabajo y no me cansaré de decirlo una institución con una vocación de una educación presencial cara a cara en el aula que un día para otro se convierta en la mejor institución a través de estos medios electrónicos eso no se dice fácil se dice fácil pero hacerlo es realmente una proeza y eso es algo que yo valoro mucho y no me cansaré de reconocerlo muchas gracias a cada uno de ustedes a cada uno de los 24 mil docentes que tenemos en los planteles están haciendo un espléndido trabajo nuestros alumnos seguramente se los agradecen y lo van a reconocer sin embargo no hay que bajar la guardia tenemos que llegar a esos 30 mil jóvenes que logramos encontrar en la segunda evaluación y logramos reconocer sus aprendizajes hagamos el último jalón hagamos el último esfuerzo para que en esa tercera evaluación no nos quedemos en ese 90% sino lleguemos al 95% el 5% representa 30 mil alumnos de tal suerte que en agosto estemos trabajando con 30 mil alumnos y van a ver la diferencia que es trabajar con 30 a con 60 mil chicos así que les encargo mucho ese registro de las evaluaciones y también les encargo mucho que se reúnan con su colectivo y que que construyan entre todos ese gran proyecto que va a permitir que cuando regresemos a clases en agosto tengamos éxito tenemos un gran compromiso con la sociedad y yo yo estoy convencido que nuestros alumnos están en buenas manos están en las manos de cada uno de ustedes que han demostrado no solo responsabilidad sino un gran sentido de solidaridad con cada uno de nuestros chicos con sus familiares porque también estamos dándole seguimiento cómo se encuentra la familia de nuestros docentes la familia de nuestros alumnos estamos al pendiente de nuestro equipo porque el equipo y la familia no solo son los docentes alumnos directivos sino también son los padres de familia y en eso y en eso hemos estado trabajando desde el 14 de marzo muchas gracias por ese esfuerzo a mí me gusta mucho verlos en las pantallitas hoy no pude verlos los voy a volver a ver porque el saber que están porque estuve monitoreando los registros y prácticamente alcanzamos el 100% de los directivos convocados el saber que están es muy importante porque me permite identificar que están sanos y tampoco me alcanzaré de decirlo el hecho de que estén sanos significa que ustedes y sus familias están sanos y que están haciendo el mejor de los esfuerzos para que su comunidad en cada uno de los planteles estén sanos y estando sanos cualquier reto que tengamos enfrente lo vamos a superar sin mayor problema de eso estoy plenamente seguro les mando un gran abrazo le agradezco al equipo que nos ayudó en la parte logística muchas gracias a Javier Robles muchas gracias a Otero muchas gracias a Saltiel un gran abrazo para cada uno de ustedes les vamos a enviar el video hasta la próxima recuerda que puedes suscribirte al canal es muy sencillo solamente tienes que darle aquí al botón rojo que dice suscribirse y activar todas las notificaciones para que cuando se suba un video te llegue en automático un correo electrónico puedes apoyar el crecimiento del canal dale en el botón unirse que no se te olvide dejar tu like y compartir en todas tus redes sociales y recuerda que si quieres un video en particular lo único que tienes que hacer es en el buscador de Google que está aquí arriba colocas la palabra soy docente más una palabra clave que tú quieras buscar soy docente admisión doble plaza promoción horizontal promoción vertical que estudiar lo que tú necesites y te saldrán los videos así mismo te dejo aquí a mi alrededor tres videos distintos que puedes ir checando así como el botón de suscribirse de manera directa dándole clic en la computadora muchísimas gracias por todo cuídate mucho y nos vemos la próxima bye